Porque vos también podés ser parte de esto que se viene con todo. Estamos hablando de Minuto para Ganar, donde vos en un solo minuto podés llevarte millones, muchos premios, millones en efectivo, que es lo más importante. ¿Cómo? Es muy fácil, Landu, ¿eh? Bueno, súper fácil es. Contame, ¿cómo es? Bueno, para participar en Minuto para Ganar, solo tenés que ingresar primeramente a www.telefuturo.com.py y de esa manera en la página web te va a aparecer esto. Participá en Minuto para Ganar, completa el formulario con tus datos, envía tu video cumpliendo una de las pruebas que se encuentran más arriba. Está el ejemplo ahí, está el ejemplo ahí, no te preocupes. Es muy sencillo, son juegos así, parecen tortos, pero son divertidos. Es genial. Y acuérdense, por favor, hay que ser mayor de edad, Carlitos. Claro, para esto sí. Hay que ser mayor de edad para estos juegos. Minuto para Ganar, entonces, que se viene de aquí a poco por las pantallas de Telefuturo, para revolucionar una vez más la grilla de programación. Bueno, ahí rellenan con sus documentos, fecha de nacimiento, datos, número de teléfono y enviar una foto y video, dice más abajo, por WhatsApp. Ahí está el número, directamente le dan clic y ya les pasa al número o al WhatsApp que responde. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, se viene un... Hola! No, no, no. Gracias por ver el video.